hola qué tal hoy día estamos grabando este nuevo vídeo que es un vídeo en el que van a poder ver cómo es que se hace más o menos una sesión de la estancia la idea de esta sesión es es justamente plasmar esa conexión ese vínculo tan bonito que hay entre una mamá y el bebé desde que nace y se pega el pecho y empieza a lactar y es un vínculo que no se rompe que está ahí que empieza por la lactancia y continuar el resto de la vida entonces yo creo que por más que hay algunas personas que de repente se pueden sentir como cohibidas o que rochan por el tema de la lactancia porque bueno el seno como quieran llamarlo es algo absolutamente natural es algo que es parte del ciclo de la vida es algo que está ahí desde que empezamos nosotros seres humanos básicamente y por qué avergonzarse porque los bebés se tienen que ocultar para tomar su tata aunque es algo que siempre conversó con los demás que vienen a tal estudio entonces desde hace un tiempo pues se me ocurrió que quería empezar a hacer esta sesión no que fuera una una sola foto durante la sesión de familia digamos sino más bien que sea una sesión exclusivamente dedicada al vínculo que se crea entre mamá y hijo durante la lactancia entonces nada de eso me espero que les guste y acá os pueden ver unas fotos y